¡Suscríbete al canal! ¡Alto, Muji! ¡Para! ¡Cambio! No hay nada como un buen tazón de tallarines con grasa de ballena bajo la aurora boreal. Es tan bonita. Yo la veo más que bonita, Ching. Las luces de la aurora boreal han protegido siempre a la aldea igluca del monstruo de la nieve. Sin ella, el ataque del terrible monstruo de la nieve nos traería muerte y destrucción. ¡La aurora boreal se ha apagado! ¿Y no la podemos encender otra vez? Sí, pero solo un alma valiente debe aventurarse en el peligroso viaje hasta el faro. Parece una misión para... ¡Garu! ¿Otra vez? ¡Oh, no pasa nada, Juni! ¡Garu te va a llevar a dar un paseíto! ¿Verdad, Garu? ¡Más te vale! La aldea igluca depende de ti. Mirad lo que han hecho los perros. ¡Jolín! ¡Sí! ¡Los perros! ¡Más te vale! ¡Más te vale! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡Bien, Chico Duro! ¡No me das miedo! ¡Ahí ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Te estoy hablando! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Somos libres! ¿Podremos continuar nuestra vida criminal? ¡A ver cómo peleas, bestia del frío! ¡No volveré a caer nunca más! ¡Eso! ¡Corre, corre! ¡Escondámonos ahí! ¡Funciona! ¡Ah! Esa bestia tonta de la nieve no tiene ni idea de dónde estamos. ¡Oh! ¡A ver cómo me aplastas ahora que estamos cara a cara! ¡Ahí ya! ¡Oh! Espero que Garu no tarde en encender las luces. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Nun! ¡Ay! ¡Yap! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Por fin, mi caramelo. Parece que se ha adelantado la Navidad. Mi caramelo. ¡Ay, esto es el fin! ¡Y con el congelador lleno de grasa de ballena! ¡Qué desperdicio! ¿Dada? ¡Jolines, lo siento! ¡Las luces de la aurora han apaciguado a la bestia! ¡Salvados! ¡Rollitos de grasa de ballena para todos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Menudo espectáculo tenemos! Y una bella talla de marfil para ayudarnos a recordarlo. ¿Cómo podríamos llamarlo? Amor juguetón. ¡Muah! 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 Vaya. ¡Un plato sin terminar! ¡Qué desgracia! ¡No! ¡Nunca volveré a cocinar! ¿Qué he hecho esta vez? Puka, te quedarás encargada de todo hasta que recuperemos nuestro honor. ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Gran maestro chef de antaño! ¡Por favor, perdona nuestra vergonzosa cocina! ¡Permítenos entrar para recuperar nuestro honor! ¡Entramos! ¿Quieres que corte esto? ¡Caray! ¡Caray! ¡El gran salón de utensilios! ¡Primero tenéis que recuperar el control sobre vuestras herramientas! ¡Ah! ¡El equilibrio es la clave! ¡Sin equilibrio no hay ningún talento! ¡El gran salón del sabor divino! ¡Preparad los ingredientes para la perfección! ¡Cueste lo que cueste, no podemos perder la concentración! ¡Ni el sabor! ¡Os seremos una vergüenza! ¡Más vale que estos tallarines estén buenos! ¡El coliseo del maestro chef! ¡Lo han intentado muchos! ¡Y pocos lo han logrado! ¡Aun queda una tarea que se interpone entre vosotros y vuestro honor culinario! ¡Os digo que debéis prepararos! ¡No, mientras yo hablo! ¡Preparad un banquete! ¡Tenéis dos minutos! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Os quemaréis! ¡Espero que esté bueno! ¡Esto sí que es un banquete! ¡Lo habéis logrado! ¡Volved gloriosamente a alimentar a las masas! ¡Hermanos, volvemos a ser maestros de cocina! ¿Qué dices, que Puca está bien? ¡Puca está en el restaurante y las cosas no van como debieran! ¡Será mejor que volvamos! ¡Y rápido! ¡Debemos. ¡Puca está en el restaurante! 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 ¡Espero que Dada no se vuelva a llevar mi plato antes de terminar! ¡Como hizo la última vez! ¡Cambio! ¡Ay! ¡Que nada se llevó! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Qué bonitas! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Aquí tienes, Gianni! ¡Que te aproveche! Su menú, señor. ¿Le puedo recomendar...? ¿Un cupón? Ah, vaya. Muy bien. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Garu! ¡Mírale ahí sentado! ¡Odio la forma en que se sienta! ¡Secuestraré a Gianni! ¡Mío vendrá detrás y guiará a Garu hasta mí! ¡Y será su fin! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Coged a esa gata! ¡Secuestrada a esa gatita! ¡Coged a esa gata! 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 ¡Chincharrabiña! Ahora aparecerá Garu siguiendo al gato y caerá en mi trampa. ¡Parece que la curiosidad matará al gato y también a Garu, el ninja inferior! ¡Vaya! ¡Pobre Garu! ¡Primero te falla tu gatito y ahora tu novia te verá vencido y humillado! ¡Atrapadla! ¡Atrápadla! ¡Cía! ¡Para! ¡Para! ¡Vaya! ¡No! 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 ¡Ya nos veremos! ¡Ay, qué romántico es el amor juvenil! ¡Venga, Ab, yo más rápido! ¡Ah, queréis más rápido! ¡Pues iréis más rápido! ¡Vale! Me gustaría ver lo rápido que lo haces tú, Pukka. ¡Ah, eso sí que ha estado bien! ¡Demasiado lento! ¿Dónde estamos? ¡Eh! ¡Esto no es la aldea de Suga! El hogar no es cuestión de lugar, sino de corazón. ¡Ahí va! ¿Dónde iremos de compras? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Nos deberíamos ir yendo o no? ¡Ah! 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 Es importante en cualquier situación ser siempre positivo. Bueno, al menos sabemos dónde está. ¡Eh! ¿Qué es eso de ahí? ¡Ah! ¡Vaya tela! ¡Debe de ser el meteorito que exterminó a los dinosaurios! ¡Hay que rescatar a Soso! ¡Y rápido! ¡Ay! Apuesto a que son algún tipo de antropoides. ¡Me chifla el color de su pelo! ¡Ah! 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 Es una pena que no tengamos nada con qué distraernos. ¡Ah! 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 ¿Qué tal si tomáramos una taza de té? ¡Mmm! ¡Mmm! Espléndido. ¿Y no deberíamos hacer algo con ese espantoso pelo? Ya nos ocuparemos de eso, pero antes hay que ir a por Soso. ¡Sí! ¡Y antes de que ese meteorito nos destruya a todos! ¡Ah! ¡Ah! Ser parte de una familia significa que siempre tendrás un lugar seguro a donde ir. ¡Es solo un bebé! Deberíamos devolvérselo a su madre. ¡Vamos, oso! ¡Hemos venido a rescatarte! Para ser rescatado hay que haber estado en peligro antes. Y el peligro es cuestión... ¡Ocóllate y ven con nosotros! ¡El meteorito está muy cerca! ¡Oh! ¡Ayajajaja! ¡Ayajaja! He dicho que nos vamos de aquí. ¡Cuidado! ¡No lo podremos conseguir! Entonces, si el meteorito no mató a los dinosaurios, ¿quién lo hizo? Perdón. ¡Bukatí Rex! ¡Gira hacia atrás! ¡Rápido! ¡Gira hacia atrás! ¡Vamos! ¡Oh! No quisiera volver allí jamás. ¿Sí? ¡Puka no podrá darnos más vueltas! Con esos brazos no creo que sea ningún problema. Oka! ¡Vamos! Al parecer, todo el mundo está muy ilusionado con el viaje inaugural del Navío Insumergible Gigantic. Después de todo, si no se puede hundir este barco, es por ser insumergible. Mira a la derecha el giroscopio y haz que suelten amarras. ¡Vamos! ¡Ay! Disfrutando de un crucero en seco para ti, puesto que este barco no se puede hundir. Y si os gusta mi tocado, me veré de ir hoy. ¡Dadme una toalla! ¿Hay algún barco a la vista? ¡Informe! Todo despejado, Capitán. ¡Excelente! Para saber hacia dónde se va, hay que saber de dónde se viene. ¡Calla! ¡Navegamos con normalidad! ¡Un insever justo delante! ¡Es como si tuviera vida propia! Así que, ¿Garu cree que puede proteger ese barco? Pero, mi confiado enemigo, yo conseguiré impedirlo y te hundiré en el mar de la vergüenza. ¡A todo, máquina! ¿Crees que puedes esquivarme? ¡Esto es el colmo! ¡No puedo tolerarlo! ¡Superficie! ¡Iceberga, a la vista! ¡Iceberga ha hecho pedazos! ¡Tu barco, Garu! ¡Y os estáis hundiendo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Rápido! ¡A la escotilla de escape! Ya decía yo que era insumergible. ¡Ah, Garu! Puede que mi gélido plan no haya funcionado esta vez, pero las ansias de venganza siguen corriendo por mis penas. ¡Ninjas, atacad! ¿Dónde han ido? ¡Gracias! ¡No! ¡Húndete o nada, Kanu! ¡De todas formas, ya estás empapado! ¡Todos a los botes, cambio! ¡Estoy más pisado que en la alfombra! ¡Las mujeres y los niños primero! Permítame ayudarlas, señora. ¿Es que no has visto a una mujer tan atractiva nunca? ¡Corten las amarras de los botes! ¡Ahora, Kanu, se hundiré en las profundidades de la humillación! ¡Ajá! ¡Quién ríe el último, ríe mejor! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ajá! ¡D depths! Menos mal que todos estamos bien. ¿Pero qué hacemos ahora? Suban a bordo. Talbargo del amor, el mejor. ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Estamos salvados! ¡Oh, no! ¡Mi boca! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No nos puedes dar! ¡Qué raro! Bueno, será mejor irnos. Tiene que haber alguna forma más fácil de conseguir comida gratis. ¡La policía! ¡Corred! ¡Esperad! ¡Volver! ¡Cambio! ¡Qué sitio más guay para patinar sobre hielo! ¡Y qué romántico! ¡увати! ¡Ya, ya, ya... ¡Aah! ¡Ay! ¡Ay! ¡A nuestra ocasión! ¡Ay! Tal vez no fuese tan buena idea. ¡No os mováis! ¡Cambio! ¡Si no puedo moverme! ¡Esperad! ¡Cambio! ¡Despacio! Cuando vean esto, esos tortolitos no volverán a ver la comida. ¡Ahí va! ¡Muérdago! ¡Mua! 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 ¡Eh! ¡Ay! ¡Rápido, que están distraídos! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh! 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 ¡Qué suerte! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Viene una bola de nieve que nos va a aplastar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Nos seguimos! ¡Majabundos! ¡Quedaos ahí! ¡Tenemos algo para vosotros! ¿Vale, chicos? ¡Ah! ¡Hora de desaparecer! ¡Hámar aquí! ¡Hámar aquí! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mi lindo árbol! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A por ellos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! 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 ¡Qué pena! ¡Que no tengamos abrelatas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No os preocupéis! ¡Yo las abriré! ¡Que aproveche! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No tenemos suministros! ¿Me has oído? ¡Envía más menús! ¡Te doy diez segundos! ¡Dos, diez, nueve, ocho! ¡Hola, tío! ¡No falla! ¿Tú eres ello? ¿Cómo estás, tío? He venido a pasar las vacaciones. No, sí, ha pasado mucho tiempo. ¿Sigues siendo serio, Yarisco? Y tú, como siempre, eres muy sincero. ¡Vaya! Un zumo de naranja con ocho cubitos de hielo. ¡Oh, sí, señorita! ¡Ahora, cuando estoy ocupado! Mmm, ¿eh, ello quieres ayudar a tu ocupado tío? Mmm, ninguna es más bonita que yo. ¡Oh! ¿La princesa enamorada de su guardaespaldas? ¡Claro, eso es! ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Por qué? ¡Garu, sé mi guardaespaldas! Quiero decir, mi amor. Debes querer mucho a ese tal, Garu. ¡Oh, quién eres tú! Soy el sobrino de tío Falla, ello. ¡Ello o nello, lo que sea! ¿Qué has escuchado? Lo he oído todo. Bueno, yo sé guardar un secreto. ¡Oh, sí! Toma, tu zumo con hielo. ¡No es necesario! Organizaré un concurso de guardaespaldas y tú pegarás los folletos, ¿vale? ¿Guardaespaldas? Lo he visto en la tele. Los guardaespaldas son personas que protegen a los demás. ¿Ah? ¡El ganador recibirá una espada láser! ¡Esa espada láser será de avio! Intentémoslo tú y yo. Concurso de guardaespaldas. ¡Eso es el chico del que la señorita... ¿A qué estás esperando? ¡Empieza! Y ahora damos inicio al concurso de guardaespaldas. ¡Actuación de emergencia! ¡Debéis proteger el holograma de Rin Rin que tenéis detrás! ¡Buena suerte a todos! ¡Has fallado! ¡Has fallado! ¡Adiós, adiós! ¡Ay, cómo te atreves a molestarme! ¡Basta! ¡Basta! ¡Has fallado! ¿Qué hace esa niña? ¡Aprobada! ¡Oh, Garu, mi querido guardaespaldas! Lamento comunicarte que la máquina está averiada. Voy a reemplazarla. ¡Vamos! ¡Eso es la misma! ¡Aaú! 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 ¡Aprobado! ¡Mi querido Garu! Tomad, necesitáis esto para la última ronda. ¡Por favor, ayudadme! ¡Tengo a Rinrin! Si no os presentáis en cinco minutos, estaré condenada. Podréis conseguirlo con este mapa. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Garu! ¡Garu! ¡Has hecho todo el camino! ¡El guardaespaldas ganador es Garu! Vale, es suficiente. Libérame. Ya acabó. No tan deprisa. ¿Qué? Hace tiempo que Garu y yo no peleamos, de verdad. No puedo dejarte ir tan fácilmente. ¿Cómo te atreves a desobedecerme? ¡Libérame! ¡Ya! He esperado mucho tiempo, Garu. ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡Me he dicho que me suelte! ¡Mato! ¡Garu! ¡Sálvame! ¡Garu! ¡Garu! ¡Ve a ser un estúpido guardaespaldas! ¡Ahora eres mío, Garu! ¡Por favor, no! ¡Uka! ¡Uka! ¡Cuánto tiempo! ¡Qué? ¡Estado cerca! ¡Oh! ¡Levántame! ¡Vamos! ¡La combinación de mi limitada fuerza y tu peso terminará en un verdadero desastre! ¿Qué? ¡Tonterías! ¡Soy lejera como una pluma! ¡Pesas mucho! ¿Ves cómo tiemblan mis manos? ¡Oh! ¡No! ¡Meow! 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 ¡No! ¡Gracias!